... ... ... ... Musa se dispone a hablar con Tari para averiguar el modo de conquistar la península. Dale, Camero, he tenido una estrategia para poder conquistar toda la península. Pase, pase, cuéntenos un plato. La idea que he tenido para conquistar la península es un ataque por tierra y mar. Primero mandamos unos barcos a la costa de los territorios cristianos. Y antes de entrenar el mar Cantábrico, enviar un ejército a Tari para que destruyan a las tropas enemigas. Y así los barcos atacan el virus. Esto es un buen plan, pero se pondrá gastar mucho dinero en arsenal y barcos y se pondrá mucha vida de los nuestros. La vida de los soldados y el dinero son muy importantes, pero más aún conquistar toda la península. ¡Carima! 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 ¿Qué desea mi señora? Dígame de cuántos hombres y barcos... Dígame de cuántos hombres y monedas disponemos. Disponemos de unos 12.000 dólares o de 1.000 dólares o de 1.000 dólares o de 1.000 dólares o de 1.000 dólares. Perfecto, me quieres ir. Mañana temprano voy a comprar los pactos. Y el arsenal necesario. Y cuando tenga todo mandaremos nuestro plan a los generales. Pero antes hay que planear una buena estrategia para penetrar perfectamente en la península. ¡Carima! Tráigame mi ejército de peones para poder... Tráigame mi ejército de peones. Y mi ejército de peones para poder... Y mi ejército de peones para poder... Aquí tiene mi señor... Este es lo que somos nosotros. La queremos por aquí. Y luego por aquí. Y luego nos rodearemos por aquí. Y aquí... Estarán los misiles. ¿Y sabes qué pasará? Musa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Sí, mi señorita. Sí, mi señorita. Aquí está mi señor. Musa. Aquí tiene todo el dinero necesario para poder planear. Musa. Tendrá... Tendrá todo lo que desea. Si no lo tiene menos de un mes, me devolverá todo mi dinero. Tranquilo, Musa. ¡Carima, acompáñalo hasta la puerta! Sí. Buenos días, señor Julián. Buenas, buenas tardes, también mi señorita. Puntos para volver a encontrarme. Tengo algo que preocuparte. Algo que felicitarás. Suéltame, amigo. Voy a conquistar la península y vencer a los visigodos. Y para ello, necesito algún medio para llegar a la península. Yo, como marquinaria de la conquista, te ofrezco mis cuatro barcos para que cruces y puedas penetrar en ella. Así podrás conquistarte. A cambio, os ofrezco dos bolsas de monedas y de conocimiento cuando la conquiste. Gracias, señorita. Atragaréis por las costas del sur, ya que los visigodos se han centrado solo en el centro de la península. Es un plan muy complicado. Pero, ¿cómo atacaremos? Los visigodos están muy pendientes de los ataques enemigos. No te preocupes, amigo. Los visigodos, por causas territoriales y económicas, se han centrado en el centro de la península. Aparte, en el centro de la península. Tu hija, ¿cómo se va a presentarse aquí en una conversación de tan importancia? Ahora es la persona a la que más confía y deposito más confianza. Además, es su nueva mamita. No está bien visto que una mujer sea la mano derecha de un hombre tan poderoso y con tanta importancia como todo. No está bien visto que una mujer sea la mano derecha de un hombre tan poderoso y con tanta importancia como todo. ¿Habrás comprobado que mi hija tiene una gran personalidad y puedes confiar en ella? ¡¿O sea de un hombre tan poderoso en ella?! No, sería de una mujer tan poderosa. Atacaréis por las respuestas del sur, ya que los designados han acabado de hacer con la pensión de las personas que quieran. Pero Sara, ¿olvidas mi información de mi tal, Juliana? Sí, padre. ¿Mi padre se ayudará a los mismos hombres con la penerida del pasado? ¡Sí, padre! ¡Sara, Juliana, no habéis demostrado que todos confían en vosotros! ¡Gracias a tu valioso tiempo, padre! Volveremos a ver los papás. Adiós. Adiós. Señor, debéis descansar. Vuestra fuerza ya no es la que solía. Mi fiel y hermosa es ella. Los años no me han tratado bien. Y la muerte me ha hecho. Adiós. Aún recuerdo aquellos durosos tiempos en los que todos me temían. Mi nombre hizo temblar a generaciones. Mis alcojas siempre llenas de mujeres. Y mi estómago rebosando de los mejores mejores. Y mírame ahora. Señor, vuestros tiempos dorados aún no han llegado a su fin. La gente se para por las calles y murmura vuestras alabanzas. Con la historia siempre levanta el aire. ¿Por qué no nos cuenta algo? La historia que he de contaros no va a hacer risas ni alegrías, sino de amarras y lágrimas. Hoy es la mañana. Noche de perjuicios y de oscuros parecidos. La historia que he de contar trata sobre la primera vez que vi la vida desaparecerse del aire. La primera vez que mi arma, antes de ferreter, se manchó de sangre más inocente. Yo apenas era un soldado raso. Y en general, me hizo una propuesta a cambio de lo que ellos llaman una pequeña prueba de la edad. La maté. Tenía apenas trece años. Y a pesar de su chuchu, yo la maté. Señor, lo que hicisteis no estuvo bien. Y el alma de esa mujer os reseirá toda vuestra vida. Lo que hicisteis no fue justo. Espero que Alá os lo haga recompensar. Pues todas vuestras victorias cubiertas de sangre y los he testado. Si tuviera fuerza, os mandaría a votar. Por la ostrabonera, tenéis razón. Durante tantos días, durante tanto, me sentía un monstruo. Por ahí nos llegaron las grandes batallas y las grandes conquistas. Para entonces, la sangre ya no importaba. Las ganas de más se convirtió en sangre. Y el arrepentimiento en victorias ya no importaba. Pero señor, la sangre siempre importa. Créeme, en mi tierra moría un conocido cada día. El dolor, la desolación que se respiraba era importante. Tarí, pensativo, recuerda la batalla de Guadalupe con nostalgia. Aquella que tuvo lugar a los pocos días de entrar en la península. Benditos días, en los que su gloria era comparable a la de los dioses. Fueron sus cinco grandes días. El resto, solo sombras. Fue una batalla cerca del río Guadalupe. De las primeras que ganó. La que le hizo darse cuenta de que era capaz de conquistar la península y mucho más. Por sus ojos pasaron todos los recuerdos de su vida. Tarí, pensativo. Tarí piensa. Esto es lo que se siente, ¿no? Cuando estás a punto de morir. Es agradable. El señor. El señor. Gracias.